Más Salud Es que no sé por quién votar Soy tan indeciso No, no creo que... Fijes diferente Chile va a ganar Ya la tengo Fijes diferente Fijes diferente Cuando subí a la Concagua La montaña no me preguntó mi nombre Ni de dónde provenía Ni cuál era el oficio de mi padre Todo lo que me pidió Fue que hiciera mi mejor esfuerzo Lo hice Y alcancé la cumbre Ese es el país que debemos crear Un Chile donde no importa el nombre Ni la ocupación del padre Ni de dónde uno viene Sino en el que cada uno de ustedes Tenga la oportunidad de superarse a sí mismo Y alcanzar la cima ¡Gracias! 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 Como ustedes ya saben, yo soy médico! No soy economista. Sin embargo, una sola cosa les puedo decir. Que cuando el número de empleos sube, los salarios también suben. Cuando el número de empleos baja, los salarios también bajan. Las soluciones que plantea la izquierda, aunque sean muy intuitivas, aunque digan, sí, esta gente tiene pobreza y mire, esta otra casa es tan buena, tan bonita, aquí viven los ricos, es cosa de pasar parte de aquí para allá y se arregló el problema. Así no funcionan las cosas. Aunque parezcan tan simples, no funcionan así. No han funcionado en ninguna parte del mundo. La única manera para que esa persona salga de la pobreza es que el país, como un todo, produzca cada vez más, dé cada vez más trabajo. Y para eso se necesita que algunas personas que tienen buenas ideas, que están dispuestas a arriesgar algo, se vean incentivadas para hacerlo, lo hagan, gracias a eso logren un poco de vida mejor. Pero al lograr ellos vivir mejor, también hacen que el país produzca más y al producir más, no es que chorree, como se dice, no es que vive, simplemente se contrata y se hace trabajar gente. Y es esa gente la primera beneficiada cuando el país produce más. Cuando el país produce más, no son los más ricos los beneficiados. El más, inmediatamente, es el desempleado que no tenía trabajo, que no vivía, a lo mejor, de misericordia y que después consigue un trabajo que le permite vivir dignamente. Buenas tardes, estamos con Iván Petrovich, el ministro de Economía de Polonia. Dice que le gusta mucho Santiago de día y de noche. Estaba muy asombrado de la economía que hay en este país. Pregunta a quién se debe este logro económico. Él dice que a don Hernán Vigy, que es el mejor candidato. Soy opuesto a la violencia, cualquiera sea su fuente, cualquiera sea su origen. El gobierno debe estar para proteger a los ciudadanos y no puede ser quien les cause daño. En el pasado Chile ha estado afectado por el terrorismo. El terrorismo tiene dos estrategias. La primera parte es crear miedo, es hacer daño. Y por otro lado, generar una reacción dura del gobierno. Una reacción que haga que el gobierno, también él, al equivocarse, haga daño y cree miedo en la población. Mi posición y la de mi gobierno va a ser una posición de completo y total respeto a los derechos humanos. De evitar la violencia y de tratar de que Chile realmente viva sin violencia y seamos capaces de caminar por una ruta de paz. ¿La situación de los derechos humanos en su gobierno será la misma que existe actualmente o habrá cambios? Bueno, habrán dos diferencias inmediatas. Mi primera acción como presidente es la creación de una comisión de reconciliación nacional. En la cual deben participar, y voy a invitar a participar, a representantes de los partidos políticos, del Congreso, de las Fuerzas Armadas y de los grupos que han tenido y demostrado preocupación con altura de miras por los derechos humanos. El objetivo de esta comisión es lograr que Chile se encamine por una ruta de paz. Una ruta en que seamos capaces de borrar las diferencias que hay entre los chilenos, así como los alemanes acaban de derribar el muro de Berlín. Si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué no vamos a ser capaces nosotros de derribar diferencias que tienen menos tiempo, pero que son desgraciadamente profundas? Por otro lado, el próximo año estaremos en plena democracia. Y la democracia es reconocidamente en el mundo, con todas sus imperfecciones, el mejor instrumento para la protección de los derechos humanos. Yo tengo un compromiso con la construcción de una verdadera democracia en Chile, de trabajar con el Congreso, de cooperar con el Poder Judicial para lograr que los chilenos realmente sientan y perciban que sus derechos están siendo protegidos y que no están indefensos ante actitudes que pudieran recibir o sufrir de parte de autoridades o de parte de terceros que quieran actuar en forma violenta en este país. La razón de fondo, el objetivo de fondo, es ser capaces de crear en Chile una verdadera reconciliación y combinarlo con la justicia. Chile tiene que ser capaz de mirar hacia atrás, aprender de los errores que hemos cometido. Pero no vivir permanentemente alrededor de los rencores que esos errores han generado. Esa es nuestra tarea, construir un Chile en paz, sin violencia, que reconcilie a los chilenos, que derribe ese muro de Berlín entre los chilenos. Gracias. 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 Gracias.